Cada 16 de julio los católicos le rinden tributo a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores, de los bomberos y la reina de las Fuerzas Armadas de Colombia. En Colombia los transportadores la adoptaron como su patrona por la protección que se le atribuye en situaciones de peligro. En el momento estamos celebrando el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. En diferentes partes del país los conductores salen en un desfile en honor a la Virgen del Carmen, agradeciendo su compañía incondicional durante todos sus viajes. La Virgen del Carmen para los conductores significa nuestra patrona en nuestro desempeño como conductores. Llevándonos por el bien y llevando con cuidado todos los pasajeros que transportamos día a día. Todas las mañanas y todos los días le pedimos que nos cuide, que nos protea de todos los accidentes y de todos los riesgos que hay en la calle.